¡Vamos, vamos! Te voy a mostrar ahorita lo que viene siendo la catedral vieja, y de momento la catedral es la catedral, porque realmente es una puesta nueva, ahí la tienes a lo lejos, apenas se alcanza de guisar, por la tarde tenemos un celular patito, pero lo estamos haciendo, y aquí viene lo que tuya con una oficina que siempre has conocido. Aquí viene siendo la catedral de misterio. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Solvados! ¡Solvados! ¡Solvados aquí! Bueno, les vamos a empezar a dar vuelta a la telefonía para que nos acompañen que vinimos. ¡Gracias! ingresamos al lugar preciso al cual pretendemos llegar Una, dos, tres... ¡Este va a quien viene, la cueva! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Fuego! ¡Tómeme C...! ¡ Europeo! ¡裕 programes! ¡Tómeme E...! ¡ địa! ¡ שנilatoria! ¡Fueva, No dice Coyote し! ¡Fueva, fue, Escobar! ¡Fueva, fuere, Martha! ¡Fueva, fuere, Juventud! ¡Fueva, Fueva, 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 Fueva! ¡Fueva! Llegó la hueva, Yaa y ¡Una burra por laacyadita! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquichibunda la Vibomba! ¡A la Virgen, la Virgen, la Virgen! ¡Ra, ra, ra! ¡Señores, con fuerza para toda la fuerza sonidera! ¡Chiquichibunda la Vibomba! ¡Chiquichibunda la Vibomba! ¡A la Virgen, la Virgen, la Virgen! ¡Ra, ra, ra!